En el barrio de Mataderos, un colectivo de la línea 180 chocó contra un camión repartidor de bebidas. Hubo dos heridos. Dos personas resultaron heridas al chocar un camión de reparto de soda y un colectivo de la línea 180. El hecho ocurrió poco después de las 7 de la mañana en la esquina de Lisandro de la Torre y Bragado, en el barrio de Mataderos. El peligro son los colectivos. Los colectivos que vienen y no miran nada, ellos tienen que pasar primero. Vienen cortando con el semáforo de la esquina. No es zona peligrosa. ¿Y el camión, el repartidor también? No, el camión no. El problema es el colectivo. Andá, parate acá a dos esquinas. Estaba diciendo acá el segundo semáforo y fijate el 55 como pasa en rojo. Fijate el 180 y el 63 como pasa en rojo. Los heridos con politraumatismos fueron llevados al hospital Santoyani, mientras que el resto de los pasajeros recibieron golpes de menor consideración.